La dificultad que tenemos para llegar al municipio Junín es la vialidad. La gobernación, con los recursos devaluados que tenemos, hemos venido mitigando un poco la zona al valle, que es la vía alterna para poder llegar a Rubio. Pero la gran inversión que se necesita para arreglar Puente de Oro y para arreglar Santa Elena son billones de bolívares con todo y reconversión. Y hemos venido insistiendo de manera reiterada, solicitándoselos a todos los entes que puedan tener competencia en materia de inversión de vialidad para el Estado Táchira. Aquí tenemos centros universitarios, tenemos hospitales que tienen muchísima dificultad para llevar a sus pacientes a San Cristóbal, porque no tenemos una vialidad que nos permita garantizar una condición de emergencia a las personas que tienen sufrimiento. Que se hagan las inversiones correspondientes para nosotros poder arreglar la vialidad del municipio Junín, que es un ancla fundamental en el desarrollo económico, en el desarrollo educativo, en el desarrollo de salud de nuestro Estado Táchira. ¡Gracias!